La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UAT se reporta lista para afrontar los retos que le depara este 2023, con una matrícula recuperada casi al 100% después de la pandemia. El doctor Gildardo Herrera Sánchez, director de la facultad, comenta sobre el plan de actividades para este nuevo ciclo. Para este nuevo ciclo escolar, nosotros tenemos un calendario propio basado en el calendario de la universidad, y bueno, todos los eventos son relevantes porque van enfocados al fortalecimiento académico y al fortalecimiento intelectual de nuestros alumnos y de nuestros maestros. Con la nueva propuesta académico-curricular que se tiene pensado para que inicie en este año en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nosotros estamos preparando tanto a los alumnos que van a ingresar como a los maestros que le van a dar seguimiento a este programa y a este proceso. Por otra parte, dijo que en la facultad se busca siempre la excelencia como punto y como meta, tal es el caso de la reacreditación de los programas académicos de arquitectura y diseño gráfico y un programa a distancia que se encuentra en proceso de acreditación. Estamos procesando la acreditación en un programa que tenemos a distancia que es licenciado en diseño gráfico y animación digital. Una carrera acreditada habla de que nosotros somos programas de excelencia, programas que cumplen con todos los requisitos que se necesitan para que nuestros egresados sean excelentes profesionistas. Así, la FADU Tampi corresponde con pasos firmes hacia la reforma curricular propuesta por el rector Guillermo Mendoza Cavazos, encaminando sus planes y programas hacia la excelencia académica. Paraguate Informa, Raúl Teja.